¿Para hacer sus alimentos para vivir? Ah, sí. Este... Por ratos. Por ratos, que solo al baño, que no podemos salir. ¡Ay! Pero está lleno dentro. Sí, está lleno dentro. ¿Y cómo hacen ustedes? Ahí andamos en el agua, porque como no tenemos condebidos. ¿Los ha visitado el Comité de Emergencia Municipal a ustedes? No, nadie. ¿Qué es lo que requieren ustedes? Necesitamos ayuda, que los ayuden. ¿Qué tipo de ayuda necesitan? No tenemos condebidos. ¿Nadie les ha venido a decir que en caso de que continúe llenando, se alberguen en un lugar? No, nadie. ¿Qué tipo de ayuda necesitan? Aparte, en este momento, ¿qué ayuda necesitan? Necesitamos ayuda, comida, leche para los hijos. ¿No pueden salir a trabajar? No. ¿Cómo está bien, señor? Venga. Venga un poquito.